La sesión académica del día de hoy es síndrome de intestino irritable. Vamos a tener la sesión, posteriormente preguntas locales y de las personas conectadas a internet. Posteriormente el doctor Ochoa les va a explicar en cinco o diez minutos algo de la electrónica para el congreso que está planeado para julio del próximo año. Viene la rifa y posteriormente una sorpresa. El doctor Dante Vladimir hizo su carrera de medicina en la Universidad San Andrés, en La Paz, Bolivia. Hizo su residencia de pediatría médica en el Instituto Nacional de Pediatría y ahí mismo su residencia de gastropediatría y nutriología pediátrica en el mismo instituto. Actualmente ejerce su medicina privada en Tijuana, Baja California Norte. Invitamos al doctor Dante Bacarreza que por favor pase al frente. Hola, muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación al doctor Leal para estar esta noche compartiendo un poco de lo que es el dolor abdominal. Lo que queremos definir son conceptos prácticos que pueden llevarse para el consultorio. Vamos a tratar de hacer una plática amena con conceptos útiles para todos. Debo declarar un conflicto de interés. Esta plática está patrocinada por Laboratorio Smith Johnson, a quien agradezco por su patrocinio. Pero definitivamente creo que no hay un sesgo académico a pesar del patrocinio. Cuando vamos a la revisión de la literatura vamos a encontrar varios términos que se utilizan para lo que es el dolor abdominal en los niños. Desde aquel término acuñado en 1958 por Apple y Nash, que es el de dolor abdominal recurrente, luego el dolor abdominal residivante, que luego lo volvieron síndrome. Y pues prácticamente de lo que vamos a hablar es del dolor abdominal crónico y de los trastornos gastrointestinales relacionados al dolor abdominal, que son los trastornos funcionales. Primero vamos a empezar con el lactante y los criterios de ROMA 3 engloban todas estas definiciones, que son 7 para el lactante, de los cuales nada más me quiero referir a lo que es el cólico infantil. Si ustedes ven el motivo de consulta de los pacientes en consultorio, con síntomas gastrointestinales son estos. Y pues el cólico o la irritabilidad ocupa un segundo lugar con un 20% de las consultas. Tenemos que decir que en 1954 el doctor Morris Bessel describe lo que es esto, que son los niños y lactantes que van a tener paroxismos inexplicables, de irritabilidad, excitabilidad, llanto y pues en ellos los términos que definen o que proponen en aquel tiempo son dispepsia transitoria del lactante, el niño con cólico infantil, el niño irritable o convulsivo y la excitabilidad paroxística. Todos conocemos pues que se proponen algunas teorías para ellos o algunos agentes etiológicos. Podemos ver que dicen que los niños que tienen una hipertonía congénita, es decir, un trastorno de conducta propia del lactante, van a demostrar estas características clínicas que nosotros las englobamos dentro de lo que es cólico. También se propone lo que es un grado de inmadurez en las vías digestivas, sobre todo relacionado con enzimas digestivas y con la sensibilidad a nivel intestinal. Otra causa que ellos proponen en 1954 es la misma presencia de la alergia y la última es la transmisión de tensión hacia el recién nacido. Ustedes pueden ver esto y la definición actual, es decir, aquel paciente que nada más va a ser englobado como cólico, es aquel niño que tiene paroxismos de irritabilidad o llanto, que inician y se detienen sin una causa aparente. Como todos sabemos, normalmente el predominio va a ser vespertino o nocturno, son niños que van a empezar a llorar cuando empieza a caer el sol, es decir, cuando todos queremos dormir. La característica es que deben haber más de tres episodios en un día, que deben de durar más de tres horas y por lo menos debe presentarse una semana. Y algo muy importante es que el niño debe estar aparentemente sano y bien alimentado, es una condición sine qua non. Muchas veces es motivo de preocupación y de llamadas, pero aquí cuando nos preocupamos más, cuando el que realiza la llamada es el papá. Cuando la mamá nos llama, pues probablemente es algo muy vago, pero cuando la llamada es del papá, decimos esto sí es verdad, es real y probablemente sí está pasando. Luego, en relación a lo que es la inmadurez propia que tienen los niños, aquí hay una teoría propuesta por el doctor Javi Karp, que escribe un libro que se llama El Bebé Más Feliz del Barrio, y él lo que propone es que los seres humanos nacemos con tres meses de antelación. Y esto puede explicarse por varios cambios. El primer cambio y el más evidente para nosotros es la bipedestación. Al adquirir bipedestación nosotros, lo que logramos fueron dos cambios muy importantes y dos modificaciones en nuestra anatomía. La primera fue un crecimiento en el diámetro del cráneo y la siguiente fue un cambio en la forma de la pelvis femenina. Entonces, con todos estos argumentos, tenemos que nacer antes, porque si naciéramos de los 12 meses que nos corresponde, pues probablemente nos quedaríamos atorados en el canal del parto todos. Prácticamente es una teoría que sí tiene sustento, cuando vemos, regresamos hacia nuestros ancestros y vemos la pelvis de Lucy, que era una Australopithecus africanis, y vemos que tenía un producto más pequeño y una pelvis más ancha. Y cuando llegamos al Homo sapiens, vemos que el diámetro cefálico es más grande y el agujero o el canal del parto tiene un menor tamaño. Entonces, esto explicaría que estamos naciendo con tres meses de anticipación. Entonces, ellos dicen que nacemos con la madurez suficiente como para sobrevivir, pero que vamos a poder explicar algunos problemas que suceden con frecuencia en los primeros meses de vida, como serían los cólicos, la ansiedad y muchos problemas de sueño. En relación a esto, podemos decir que a nivel del tracto gastrointestinal, esta teoría tiene cierto sustento, porque a pesar de que nosotros nacemos a las 40 semanas, vamos a nacer con cierta deficiencia en nuestras enzimas digestivas, es decir, nacemos sólo con un 70% de actividad de lactasa, que va a terminar su actividad, va a estar completamente desarrollada y a cerca del 100% para los seis meses de vida y la sucrasa, que más o menos va a terminar allá como para los cuatro meses de vida. Además, que vamos a tener ciertos trastornos en lo que es la motilidad, el complejo motor migratorio, que sería el que se encarga de la peristalsis y del movimiento gastrointestinal, pues va a estar completamente desarrollado en un niño ya de postérmino. Entonces, de acuerdo a esta teoría, pues sí, nuestro intestino no estaría tan preparado como nosotros creemos. Afortunadamente, la leche materna está adecuada para esto, todos sabemos que la leche materna tiene enzimas digestivas o enzimas que van a favorecer la digestión de todos sus componentes. El otro grupo que muchas veces se presenta con nosotros es el lactante con llanto inexplicable o periodos de irritabilidad, es decir, son niños que lloran más allá de las tres horas, que lloran en casi todas las tomas, que se transfiguran estos niños por el dolor y pues muchas veces no es cólico, en algunos casos puede estar asociado con alergia a la proteína de la leche de la vaca, en otros constipación, es importante descartar daño neurológico, que exista humo de tabaco en el ambiente donde está creciendo el niño, que tenga infecciones, sobre todo infección de vías urinarias y hernias estranguladas. Muchas veces nosotros consideramos que nuestros pacientes con llanto excesivo son pacientes que van a tener enfermedad por reflejo gastroesofágico y estos niños van a estar llorando por la presencia de ácido, porque tienen un reflujo ácido. Probablemente lo hayan comentado en su anterior sesión, pero el neonato es incapaz de producir una acidez mayor a cuatro, entonces generalmente ellos no tienen reflujos ácidos. Entonces, cuando hacemos la revisión de todos estos niños con irritabilidad y se les realiza pechimetría y endoscopía, lo que se concluye es que hasta el momento no existe una relación entre estas dos situaciones y que es una causa muy rara la enfermedad por reflujo gastroesofágico de llanto, irritabilidad o conducta alterada. Entonces, es lo último que tenemos que pensar. ¿Qué estrategias sí son válidas en estos niños con irritabilidad extrema? Hasta el 50% de ellos van a estar asociados con una hipersensibilidad a la proteína de la leche, por lo cual nosotros lo que debemos de decirle a la mamá, si el niño tiene la fortuna de seguir alimentado al pecho materno, es que se le realice una eliminación de los lácteos a la dieta materna y esta maniobra pues sí ha demostrado ser efectiva. Los niños disminuyen sus periodos de irritabilidad y pues prácticamente hay una mejoría cuando les haces una nueva encuesta a la mamá. Estudios con fórmulas o con dietas hipoalergénicas o dietas a base de hidrolizados sí reportan que tener éxito. Seguimientos a largo plazo refieren que el niño disminuye en las horas de llanto y de cólico y que hay una asociación, pero la fuerza de asociación aún no es muy clara o la fuerza de asociación no está aún establecida de una manera estadísticamente significativa. Entonces, en consenso lo que se decidió es que la alergia a la proteína de la leche puede jugar un papel importante en estos pacientes que nosotros catalogamos como cólico, que realmente son niños con irritabilidad extrema. Recuerden que es importante saber que estos niños van a tener acompañado estreñimiento, refurgitación, distensión, irritabilidad, son niños que no van a dormir o van a tener trastornos del sueño. Entonces, en niños con llanto inexplicable y irritabilidad como este tipo de niños, pues lo que debemos hacer es no realizar una prueba con un inhibidor de histamina que sería la ranitidina, la cimetidina, famotidina o inhibidores de bomba de protones con una evidencia o un nivel A. Dieta de restricción materna, nuestra primera opción y una prueba terapéutica con hidrolisado extenso entre dos y cuatro semanas. Yo siempre les menciono a mis pacientes que la primera semana pueden estar mucho peor con el hidrolisado y realmente van a empezar a mejorar allá de la segunda o tercera semana para que no pierdan la paciencia y piensen que la maniobra no funcionó. Informar y tranquilizar a los padres es algo muy importante porque muchas veces la tensión que se genera en relación al cuidado del niño va a incrementar los periodos de llanto. Si comparamos lo publicado por BCL en 1954 con lo que se publica en diciembre del 2013 en relación a estos niños con llanto cólico y con disconfort gastrointestinal van a ver que no ha cambiado mucho. Lo que se propone es que estos niños tengan una inmadurez en su sistema digestivo, es decir, son niños que producen mucho gas, que sea un niño que tenga esta una conducta compulsiva, que sería el llanto normal del desarrollo, que sea algo temperamental nada más, que es el niño que chilla porque le gusta, que realmente tenga cólico o algo que nosotros estamos patrocinando que es el disbalance o un sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros estamos dando antibióticos de manera muy temprana a nuestros pacientes y estamos haciendo una disbiosis, es decir, estamos erradicando flora comensal o microbiota que es normal en nuestro paciente y pues esto también va a tener una alteración, sobre todo en interacción con lo que es el sistema nervioso entérico y mucho de la inmunidad a nivel gastrointestinal. Pacientes con infección, alergia a la proteína de la leche y niños con reflujo o simplemente que exista una transmisión de estrés de la madre al niño. Entonces, si vemos, prácticamente desde 1954 no hemos tenido muchos cambios, pero ¿qué es lo que sucede cuando les llega un paciente de estas características al consultorio? Inicia lo que nosotros denominamos la danza de las leches, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, si le está cayendo mal la leche, señora, se la vamos a cambiar. Y desafortunadamente el niño que estaba tomando pecho, le quitamos la fórmula y le quitamos el pecho, perdón, y le damos una fórmula. Y pues comienza el niño con más problemas, ¿no? Comienza a… Si no tenía estreñimiento, empieza a estreñirse. Si no tenía rejurgitaciones, empieza a rejurgitar. Entonces, viene un segundo cambio de fórmula, hasta un quinto y ya prácticamente le seguimos así, ¿no? En un estudio se vio que el 47% de los pediatras le cambiaban la fórmula a los niños en un promedio de tres meses. Pero el 67% de las veces lo único que hacíamos era cambiar por una similar. Es decir, si el paciente estaba tomando una de inicio, le cambiábamos a otra de inicio. Si estaba tomando una sin lactosa, le cambiábamos a una fórmula de soya. Y si estaba tomando una Comfort de cualquier marca, se la cambiábamos a otra Comfort, ¿no? Entonces, prácticamente no habían cambios importantes o realmente indicados en esto. Entonces, lo que yo les puedo dar como secreto en esto es, si el niño tiene gases y tiene cólico, eso lo podemos catalogar como disconfort, malestar o molestia. Y estos niños se van a beneficiar de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Tenemos una pandemia de Comfortitis. Todos, todos ya hemos o estamos utilizando fórmulas Comfort, que son las parcialmente hidrolizadas. Pero si el niño tiene gases, cólicos, regurgitación y constipación, pues ahí lo indicado es utilizar dieta de restricción materna o una fórmula hidrolizada, porque nuestro diagnóstico va a ser alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, eso sería en relación a lo que es el niño irritable o el niño concólico. Vamos a ver la otra parte, que es el niño mayor, que es el niño que muchas veces englobamos como trastornos funcionales, que es el niño que puede ya manifestar el dolor de estómago, que es el que nos los puede referir, ¿no? Y pues esto es un artículo que fue como el hito o el mojón dentro de lo que fue los estudios de funcionalidad. Este es un estudio que hicieron los doctores Apple y el doctor Nash, lo publicaron en 1958 y ellos lo que hicieron es acuñar el término de dolor abdominal recurrente y pues ellos lo definían como aquel episodio que es capaz de alterar la vida normal del niño y que se presenta por lo menos tres veces en un periodo de tres meses. Entonces, esta definición es la que precede a los criterios que tenemos ahorita, que son los criterios de Roma, ¿no? Y algo importante que ellos encontraron en su estudio y que vieron era que sí existía una alta incidencia de dolor abdominal recurrente y que era más importante en las niñas. Ustedes pueden ver que las niñas lo manifestaban con mayor frecuencia, pero esto las niñas mayores. Los niños y las niñas en edades por debajo de siete años, pues se comportaban casi de forma similar. Su segundo hallazgo fue que se veían afectados también otros miembros de la familia por el comportamiento y lo tercero fue que no había una explicación fisiológica u orgánica que pueda describir por qué estaba sucediendo esto. Entonces, lo que estamos viendo ahora o cuando nos ponemos a revisar lo que es dolor abdominal recurrente, toda la literatura prácticamente nos va a conducir a los criterios de Roma, sorprendentemente, ¿no? Muy poca literatura nos va a decir que esto es diferente y más si estamos acostumbrados a leer los journals internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente ellos hacen mejor medicina que nosotros, cosa que yo no creo y lo que vamos a tratar de hacer es ver que estos criterios no son tan válidos en nuestra práctica clínica. ¿Qué nos aportan los criterios de Roma para la práctica cotidiana? Es lo que vamos a tratar de definir y realmente si son útiles. ¿Por qué se hicieron los criterios de Roma? ¿Sí? Estos, se los voy a dejar, recuérdenlos muy bien. Primero, por la necesidad de confirmar un diagnóstico. Primero, entender lo que es la fisiopatología del dolor abdominal y luego tomar decisiones de tratamiento eficaces. Vamos a ver si Roma ha logrado cumplir con estos objetivos. Primero, vamos a hablar de síndrome de intestino irritable y este se define como dolor o molestia abdominal que generalmente va a ser de localización periumbilical, ¿no? Que tiene que estar el 25% del tiempo acompañada de dos o más de estas manifestaciones que serían criterios primarios. Que mejoran con la defecación. Que hay una aparición asociada a los cambios de frecuencia en las deposiciones. Es decir, puede haber una variedad acompañada de estreñimiento o puede haber una variedad que está acompañada de diarrea. O puede haber la variedad mixta que son periodos de estreñimiento y luego de diarrea. Y lo siguiente es cambios en la forma y en el aspecto de las evacuaciones. Que serían evacuaciones duras o evacuaciones aguadas. ¿Durante qué tiempo? Dos meses al menos y por una vez a la semana. Todos los criterios de Roma dicen que no debe haber evidencia de una lesión anatómica, fisiológica, endocrinológica, oncológica o nerviosa. Estas características, pues, del dolor hacen necesaria una buena definición por parte del paciente. ¿Qué paciente puede definirles esto? Yo creo que un niño que tenga más de seis años probablemente. Y se debe considerar en la segunda infancia o en adolescentes. Esas son las limitantes. ¿Cuáles son los criterios secundarios? Primero, cuatro, la frecuencia en las deposiciones, que tengas cuatro evacuaciones al día o menos de dos evacuaciones a la semana. Cambios en su consistencia, que existe esfuerzo para la evacuación, que tengas una sensación de evacuación incompleta o que tengas tenesmo, una urgencia defecatoria y sensación de plenitud y distensión abdominal. Son criterios secundarios que no siempre pueden interrogarse y definirse. Lo siguiente, dentro de los criterios de Roma, es el término de dispepsia funcional, que debe estar presente también durante por lo menos dos meses, una vez a la semana y los siguientes síntomas. Debe haber dolor persistente o recurrente de localización en epigastrio, debe haber pesadez posprandial, saciedad precoz, dolor, ardor epigástrico. ¿Cuántos de ustedes tienen esta manifestación? Por lo menos una vez a la semana. ¿Cuántos de ustedes? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos sienten pesadez posprandial, saciedad precoz, dolor, guardor? No muchos, bueno. No mejora con la defecación, ni se asocia con cambios en las heces, es lo que lo va a diferenciar de lo que es síndrome de intestino irritable. Una vez más, el relato del paciente debe ser preciso y pues le pone otra limitante a estos criterios de Roma, ¿no? Lo siguiente, el tercer cuadro es el de migraña abdominal. Durante el último año debe presentar dos episodios o más de dolor abdominal paroxístico, intenso, agudo, periumbilical, que dura más de una hora, que llega a interferir con la actividad diaria del niño y aquí lo más importante es que se debe acompañar de anorexia, palidez, vómito, cefalea, fotofobia y náuseas, manifestaciones neurovegetativas y entre los episodios el paciente debe estar asintomático. Este dolor es súper preciso, ¿no? En este yo creo que no hay cambio. Si ustedes le dicen a alguien que todo paciente que llegue con este tipo de dolor tiene migraña abdominal, pues lo va a diagnosticar, ¿no? Y generalmente existe el antecedente familiar de migraña, entonces es muy fácil hacerlo. El cuarto, el cuarto grupo de dolor abdominal recurrente o crónico o de trastorno funcional en criterio de Roma es el dolor abdominal funcional de la infancia y en este, pues es un dolor continuo, episodico, criterios insuficientes para los otros, se habla de síndrome de dolor abdominal cuando por lo menos el 25% del tiempo tienes pérdida de la actividad diaria o te interfiere con tu actividad, síntomas adiocinales como cefalea, dificultad para dormir o algunas artralgias o algunas mialgias. Entonces, como quien dice, si nadie engloba dentro de los otros criterios, pues los echas para estos, entonces diríamos que es un criterio así como un basurero, que el que no encaja pues vienes para acá, ¿no? Entonces, muchos niños con dolor abdominal que queremos encajarlos en dolor en los criterios de Roma, pues van a terminar acá, van a terminar con este diagnóstico y con un mal abordaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que realmente tiene Roma? La primera es que tiene una definición muy estrecha, es decir, que son demasiado específicos en algunos de los casos y en otras son demasiado amplios, ¿no? No se pueden definir y los criterios muchas de las veces se superponen entre sí, algunos criterios pueden ser parte de una dispepsia funcional y otros pueden ser de síndrome de intestino irritable. Entonces, es muy difícil encasillar a los pacientes. Definitivamente, los criterios de Roma sí se hicieron o se desarrollaron con un fin. ¿Cuál era el fin de los criterios de Roma? Sobre todo, no eran de práctica clínica, los criterios de Roma se hicieron con fines de investigación para que todos los gastroenterólogos que nos dedicamos a ver pacientes con dolor abdominal pudiéramos encasillar a nuestros pacientes en uno de estos grupos. Definitivamente, son criterios que han sido realizados por expertos. Todos expertos como el que está parado hoy acá, la definición de un experto es alguien que viene de fuera, que no es de la ciudad, ¿no? Entonces, así es como se hicieron los criterios de Roma en una base de expertos y realmente no se hizo en un contexto de práctica clínica. De hecho, existen algunas publicaciones que no han podido validar o no le dan un peso suficiente a los criterios de Roma cuando los empiezas a utilizar en el campo clínico. Entonces, tiene muchas limitaciones, en lo particular no aplico criterios de Roma en mi consulta y pues, definitivamente, ¿cómo puedes decir que algo es funcional si no lo has estudiado? Y yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo puedes decir que no tiene un proceso anatómico, inflamatorio, metabólico, neoplásico, endocrinológico, inmunológico? La única forma en la que puedes descartarlo es haciendo estudios. Entonces, uno de los principales objetivos de Roma era que los criterios de Roma se hicieran como un diagnóstico de inclusión, es decir, todos los niños que llegaban se interrogaban y si reunían los criterios pues tenían ese diagnóstico. En la actualidad, lo que nosotros proponemos es que los criterios de Roma es un diagnóstico de exclusión. La siguiente pregunta es, ¿a quién debo estudiar? ¿Qué estudios debo realizar? ¿Y cuándo debo decir basta de estudios? ¿No? Es un poco difícil y pues va a depender de lo que ustedes tengan en su entorno. Entonces, lo que proponen los criterios de Roma es, en los niños que tengas datos de alarma, ¿sí? En los que tengan síntomas o en los que tengan signos de alarma, ellos deben de estudiarse porque muy probablemente tienen un dolor abdominal de tipo orgánico. Entonces, son todas estas características que son dolor alejado de la línea nemedia, que tenga una aparición súbita, que sea permanente, que lo despierte por la noche, que el dolor tenga una irradiación, que tenga alteraciones en el tránsito intestinal, pero cómo vas a tener alteraciones en el tránsito intestinal, entonces tendrías que estudiar a todos los que tienen síndrome de intestino irritable, que tienen constipación o tienen diarrea, que tengas la presencia de fiebre inexplicable, que tengan manifestaciones como rachas, treña, artralgias, alteraciones para la micción, es decir, disuria o poliuria y antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria. O que tengan signos de alarma, pérdida de peso, desaceleración en su crecimiento, vómito, diarrea, sangre, fisuras y un tacto rectal anormal. Pero viene una publicación del doctor Mark Beniga, es una publicación del 2014, donde ellos hacen una validación de estos signos de alarma. Ellos utilizan 200 pacientes y lo que ellos ven es que un 17% de su población tiene dolor abdominal de tipo orgánico, el 40% son funcionales, un 9% tiene una combinación, en su grupo de estudio 27% de sus pacientes se recuperaron de manera espontánea y no encontraron síntomas de alarma en 57.5% de los pacientes con enfermedad orgánica y 61% en los funcionales. Si ustedes pueden ver el valor predictivo positivo, la sensibilidad y la especificidad, se resume en que más o menos una tercera parte de tus pacientes que no tienen datos de alarma pueden irse de tu consulta con un diagnóstico erróneo. Entonces, realmente los criterios de ROMA que si nosotros aplicamos criterios de ROMA y decimos no, es que no tiene datos de alarma, no hay que estudiarlo, realmente no te va a poder hacer diferencia entre paciente orgánico y paciente funcional. Entonces, es una de las limitantes de ROMA. ¿Qué estudios debo de realizar? Pues afortunadamente muchas de las veces son estudios mínimos, una biometría hemática, un examen general de orina, una placa de rayos X y un ultrasonido son suficientes o una buena orientación diagnóstica, sobre todo en aquel paciente que piensa es enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, que son algunos de los pacientes que cursan con dolor abdominal crónico. ¿Cuándo debo decir basta de estudios? Pues no existe un consenso, no hay evidencia para decir cuáles son los estudios que debes de realizar y los síntomas pues prácticamente se modifican a lo largo de la evolución del paciente, entonces es muy difícil definir qué estudios debes practicarle a tu paciente. Si hacemos caso omiso a lo que es ROMA y valoramos su esfuerzo, pues vemos que sí son útiles, sobre todo para esto, es un lenguaje que podemos utilizar los gastroenterólogos y los pediatras también para comunicarnos cuando tengamos pacientes y los estudios de validación pues son difíciles y se hacen con poca frecuencia. Yo creo que este punto es la pata coja de los criterios de ROMA que no han sido validados en un escenario clínico. Pero bueno, les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica en relación a criterios de ROMA, realmente es un esfuerzo titánico el que están realizando todos estos doctores y vemos que el trastorno funcional o el criterio de ROMA que más se cumple es constipación funcional esto en Colombia un 14% de los pacientes un 5% tienen síndrome de intestino irritable y pues ustedes pueden ver que la tendencia se repite en Panamá un 14% de sus pacientes que sí están considerados como funcionales tienen criterios de ROMA son para constipación funcional un 11% es para intestino irritable y para dolor abdominal funcional un 3.92% en Ecuador un 11% es constipación funcional un 4.8% es intestino irritable y un 3.12% son pacientes con dolor abdominal funcional si ustedes pueden ver pues la frecuencia realmente es baja no es una patología tan frecuente afortunadamente y pues prácticamente pueden ir por allá ¿no? ¿Qué pasó en Estados Unidos? se les aplicó una encuesta a todos los integrantes de NASPagan NASPagan es la sociedad norteamericana de gastroenterología y se les aplicó en 1992 y en el 2006 ustedes pueden ver que para el 2006 había crecido la proporción de pacientes que llegaban con dolor abdominal y que ellos consideraban que podían o debían descartar una patología orgánica en este caso pues ustedes pueden ver estreñimiento era una de las principales causas reflujo gastritis péptica y dodenitis y enfermedad inflamatoria intestinal repuntada yo creo que es una tendencia que tenemos nosotros acá en Latinoamérica y pues vamos a ver algunos estudios ahora sí vamos a ver los estudios que tenemos nosotros vamos a tratar de compararlos con los de las publicaciones extranjeras el primer estudio es un estudio que se hace en 1997 en Centro Médico de Occidente lo lleva a cabo el doctor Cuello y la doctora Leticia Bundis y ellos encuentran pues que el 48.6% de sus pacientes con dolor abdominal tenían una explicación orgánica los funcionales no eran tanto el segundo estudio es un estudio que se hace en el Instituto Nacional de Pediatría en el año 2003 lo hace el doctor Luis Carlos Ocampo que está en Querétaro y pues el doctor Cervantes y el doctor Ramírez Mayanz aquí la doctora Cristina Sosa es la estadista es la que les ayuda con la estadística aquí se incluyen 151 pacientes todos tenían dolor abdominal de causa orgánica probablemente le exageramos ahí y las causas por las que se encontró que todos tenían dolor abdominal eran gastritis por helicobacter pylori enfermedad ácido péptica constipación yardiasis como manifestación la manifestación era dodenitis e intolerancia a la lactosa aquí ustedes pueden ver los resultados comparando con un estudio israelí si ustedes ven helicobacter pylori fueron 41 pacientes en el estudio mexicano intolerancia a la lactosa fueron 10 pacientes intolerancia yardiasis fueron 14 pacientes y nosotros podemos ver en el estudio de los israelitas 22 pacientes tenían helicobacter 52 pacientes tenían intolerancia a la lactosa y algo muy importante y que no estudiamos en nuestro medio es la intolerancia a la fructuosa ustedes vean 72 pacientes de los 200 que estudiaron ellos ellos estudiaron 200 pacientes y encontraron esta proporción entonces ellos si tienen una explicación en cerca de un 75% de sus pacientes con dolor abdominal ellos encontraron una patología o una descripción fisiológica o fisiopatológica lo siguiente fue un estudio que se llevó en el año 2005 lo hizo Roxana García en este estudio pues fueron más fueron más estrictos y se vieron más listos ellos quitaron todos los constipados del grupo de Ocampo y encontraron tres principales causas de dolor abdominal la principal causa era yardiasis la siguiente fue gastritis asociada a licobacter pylori y la última fue intolerancia a la lactosa si vamos y comparamos este hallazgo que tiene Roxana García pues vemos que para el 2004 también en una revista y realice pública que un 42.6% de sus niños examinados que tenían dolor abdominal cumplían con el criterio de estreñimiento oculto que es el estreñimiento oculto son pacientes que manifiestan dolor abdominal que no pueden ser encasillados dentro de Roma y que prácticamente cuando inicias laxantes ellos se recuperan desaparece el dolor y mientras los mantienes laxados van a estar sin el dolor y mejoran en muchos de los casos hasta por seis meses y ellos van más allá les realizan una entrevista telefónica y encuentran que 1.5 años después estos niños no habían presentado crisis de dolor abdominal o que éstas habían disminuido entonces ellos concluyen que el estreñimiento oculto era una causa que puede ser fácilmente identificada y tratada en un gran número de niños con dolor abdominal crónico y como era tan fácil la explicación que daban muchos de los pacientes que ustedes tienen con dolor abdominal crónico pues nuestro principal estudio nuestro primer estudio es una placa de rayos X entonces muchas veces lo que vamos a encontrar en ellos es coprostasia o al examinarlos vamos a tocar materia fecal en marco cólico o en hipogastro y le realizamos un tacto rectal y vamos a encontrar materia fecal o una impactación fecal entonces es muy fácil hacer el diagnóstico de estos niños o muchas veces son niños que dicen no pero es que mi niño hace diario si hace diario pero duro si ustedes aplican esta escala de Bristol que es una escala análoga visual de lo que es las evacuaciones ustedes van a ver tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es paciente con estreñimiento tipo 4 es normal y tipo 5 tipo 6 y tipo 7 son evacuaciones disminuidas o evacuaciones diarreicas entonces si ustedes aplican una escala a sus niños con dolor abdominal van a encontrar que muchos de ellos hacen como borrego o como conejo entonces ahí va a estar su diagnóstico y es lo primero que se debe hacer en una ruta diagnóstica en el 2014 nuevamente se publica esto de que los laxantes juegan un papel importante en los niños con dolor abdominal crónico y que pues existía un modelo muy simple para identificar a los pacientes con riesgo de padecer estreñimiento oculto y cuál era este método la escala de Bristol aplicaban la escala de Bristol y los detectaban en relación a yardiasis que sería la segunda causa de dolor abdominal crónico más frecuente pues podemos ver esta publicación del doctor Vázquez Sugi en la Universidad de La Salle en Ciudad de México para el 2009 donde él dice que la yardiasis es la parastasis más frecuente a nivel mundial y esto pues prácticamente es muy real cuando decimos que más o menos hay 200 millones de individuos infectados en el mundo con yardia 500 mil de ellos van a manifestar enfermedad es decir van a tener manifestaciones en México más o menos somos 9 millones de personas infestadas y que tenemos manifestaciones por yardia alambia y los grupos más afectados son los preescolares y los escolares esto es real y se colabora por ser epidemiología este es un estudio que se hizo en el hospital infantil de México donde ustedes pueden ver se distribuye México de acuerdo a los ingresos o el per cápita se definen estratos socioeconómicos y de acuerdo a esto se ponen se definen a los estados y lo que vemos es que a pesar del desarrollo económico de las regiones cerca del 55% de los de las personas a las cuales se le realizó ceroepidemiología para yardia alambia eran positivos entonces yardia alambia no es excluyente de estratos socioeconómicos bajos y tampoco digamos que porque vivimos en una ciudad no nos vamos a contaminar o no nos vamos a infestar con yardia entonces esto demuestra muy claramente que si es patología prevalente helicobacter no tengo que demostrarles yo creo que ustedes muchas veces han visto estos dolores epigástricos con náuseas que se exacerban por periodos de estrés están muy muy relacionados con dolor abdominal ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el consultorio? pues mantener primero una adecuada relación en los pacientes realizar una adecuada anamnesis y un examen físico aplicar una escala de Bristol para descartar aquellos pacientes con estreñimiento podemos aplicar criterios de Roma para considerar si son reales si nos sirven en nuestra práctica clínica y muchas de las veces iniciar tratamiento empírico algo muy importante ustedes vean esta separación dolor abdominal epigástrico considerar gastritis enfermedad por reflujo gastrointestinal o dispepsia funcional la intervención dos semanas con inhibidor o con IVP yo aquí agregaría algo es dar tratamiento para Yardian estos pacientes que tienen dolor epigástrico también dolor en el bajo vientre como decían nuestras abuelitas es decir un dolor que está ubicado en la región infrumbilical estos niños definitivamente considerar que tienen solamente constipación o que tienen su equivalente el el intestino un síndrome de intestino irritable descartar esas posibilidades este es un un estudio que realiza el doctor Cueto de un hospital en La Paz España donde él ve miren las áreas más afectadas con dolor abdominal él define la periumbilical en un 50% de los pacientes y epigástrica en un 35.5% entonces serían las áreas que corresponden siempre con helicobacter o Yardia con constipación o con Yardia también porque nos va a dar datos de intolerancia a la lactosa a la Yardia entonces si nosotros extrapolamos estos estudios y nos llega un paciente con dolor abdominal y lo localizamos en epigastrio pues descartemos dispepsia funcional descartemos helicobacter si está localizado en la región periumbilical descartar síndrome de intestino irritable Yardia alambria intolerancia a la lactosa y si le duele más o menos un poquito hacia la izquierda digan tiene dolor abdominal funcional o tiene constipación que serían las causas más frecuentes existen recomendaciones de la NASPA que se emitieron en el 2005 y pues aquí lo más importante es abandonar el término de dolor abdominal recurrente como un diagnóstico es diagnosticarlos de una manera adecuada o englobarlos dentro de lo que son los criterios de Roma si lo quieren hacer a los niños que están entre los 4 y los 18 años estudiar a sus pacientes si tienen datos de alarma o estudiarlos simplemente aunque no los tengan como vimos en los criterios de validación realizar siempre estudios de extensión el niño se debe evaluar y tratar de modo idóneo es decir debe tener seguimiento y debemos ver nuestro contexto también donde nos está desarrollando establecer objetivos razonables para el tratamiento dirigidos sobre toda la recuperación del funcionamiento normal más que la desaparición completa del dolor cuando lo consideremos como funcional si tienen dispepsia si tienen intestino irritable si tienen dolor abdominal funcional probablemente el tratamiento va a ser el mismo van a usar un antidepresivo van a usar un inhibidor de la recaptura de serotonina un 5-HT3 un 5-HT4 un antagonista un agonista dependiendo de los síntomas pero casi todos se tratan de la misma forma y todos con una evidencia muy pobre ninguno de ellos tiene una eficacia superior a un 50% entonces si lo defines no son eficaces ¿cuál es el estado médico actual? ¿cuál es el reto para nosotros? pues no hacer un despliegue excesivo de nuestros recursos diagnósticos sabemos que muchas veces en la medicina de Norteamérica o de Europa pues sí ellos van a llegar a neurofisiología neuropsicología neurofarmacología les van a hacer impedanciometría les van a hacer pruebas de motilidad intestinal globo todo aquello definitivamente esto sí nos permite llegar a un diagnóstico preciso pero muchas veces el niño no tiene eso y gastamos un recurso muy caro nuestra tarea pues definitivamente evitar el consumismo tecnológico un despliegue evitar este despliegue del adulto que extrapolamos muchas veces para el niño es decir un niño no es un adulto chiquito siempre recordar aquello muchas muchas de las veces nuestros pacientes no van con un profesional adecuado es decir acuden con subespecialistas que no son de la rama pediátrica esto en lo personal me sucede mucho allá en Tijuana donde dicen pues es gastroenterólogo llévalo con el gastroenterólogo pero no van con alguien que es un gastroenterólogo pediatra entonces que debemos concluir que el dolor abdominal es un síntoma clínico se debe identificar a los grupos en los cuales se debe se tiene a la causa orgánica como como explicación orientar a los que no tengan causas orgánicas y pues definitivamente no dejar a nuestros pacientes allá sin un diagnóstico ¿cuál es nuestro pensamiento? pues un pensamiento global pero con una actuación local recuerden podemos tener niños con dolor abdominal funcional pero siempre descartar constipación helicobacter yardia o intolerancia a la lactosa muchas gracias esta es mi ciudad natal ahora estoy donde empieza la patria en Tijuana y muchas gracias por su asistencia damos las gracias al doctor Dante Bacarreza le entregamos una constancia y por favor preguntas de internet Juan Héctor Martín Meléndez Romero ¿a qué se refiere la teoría del cuarto mes en el desarrollo infantil? bueno la teoría del cuarto trimestre es la teoría que explica que nosotros estaríamos naciendo con tres meses de antelación entonces tendríamos cierta inmadurez gastrointestinal y también alguna inmadurez neurológica que explicaría mucha de la sintomatología o mucha de la conducta de un recién nacido es decir trastornos del sueño cólico o trastornos de ansiedad entonces esta es la teoría que fue descrita por el doctor Karp en su libro El bebé más contento del barrio En el estudio del doctor Coelho y colaboradores la causa psicógena puede ser relacionada a no orgánico o idiopático Definitivamente nosotros debemos ver a nuestro paciente desde el punto de vista biopsicosocial muchas veces no es el niño el que está enfermo sino es la mamá la que está enfermando al niño entonces el dolor abdominal psicógeno por supuesto que existe es una de las causas que también tenemos pero aquí existe una barrera muy difícil de vencer y es sobre todo el poder demostrar a la madre que el diagnóstico es aquel que es un dolor abdominal de tipo psicógeno y sobre todo ¿por qué? porque la mamá no va a aceptar que ella está enfermando al niño Javier Ríos gracias dice ¿cuál es el estudio más indicado para detectar Yardalambia? es muy difícil establecer el diagnóstico para Yardia Yardia es un parásito que es muy difícil de encontrar en un coper parasitoscópico normal porque Yardia lo que va a hacer es infestar el duodeno se adhiere en el duodeno entonces nosotros lo que hicimos fue un protocolo en el Instituto Nacional de Pediatría donde tomábamos biopsias de duodeno entrábamos por endoscopía y poníamos esas muestras en un medio de cultivo especial o muchas veces se veía lo poníamos en solución fisiológica y nos lo llevábamos al laboratorio de parasitología para que lo vean algunos estudios con mejor sensibilidad coproantígeno para Yardia o seroantígeno para Yardia pero realmente es muy difícil lo que yo en lo personal hago es si un niño tiene datos de dispepsia es decir se distiende tiene periodos donde tiene evacuaciones explosivas tiene algunos datos de intolerancia a la lactosa prefiero darle prueba terapéutica con Cignidazol o Tignidazol y si la sintomatología mejora pues definitivamente el diagnóstico era una duodenitis por Yardia siento yo que en este caso la Yardiasis puede más la clínica que pasaron la mano en estudios caros definitivamente definitivamente aquí quien quien define lo que tiene nuestro paciente es la clínica la clínica va a ser la que va a mandar qué estudios debes de realizar tenemos preguntas de los médicos aquí tenemos dos micrófonos por favor hay una una pregunta más de internet y pasamos a los médicos locales si se sospecha el licobacter la conducta sería tomar muestra para cultivo por endoscopía para confirmar o iniciar tratamiento bueno aquí existe dos tendencias dividir a los niños menores de 8 años y niños mayores de 8 años van a tener un comportamiento diferente los niños menores de 8 años generalmente los estudios indirectos de detención para el licobacter son negativos es decir si tú realizas coproantígeno o seroantígeno para el licobacter pylori en este grupo de pacientes muchas veces no va a ser positivo además la limitante con IgG o IgM para el licobacter es que no te va a decir si en este tiempo estás infectado entonces la conducta en menores de 8 años definitivamente es una biopsia con histopatología para demostrar el licobacter los niños mayores de 8 años puede hacer un test de urea de ureasa marcada con carbono 13 que tiene relativamente una sensibilidad más adecuada y algunos algunos estudios de extensión pero definitivamente muchos de ellos se van a beneficiar de la endoscopía ¿Tenemos otra pregunta? Sí, la doctora Sindia pregunta ¿Qué opina del uso de probióticos en intestino irritable? Bueno definitivamente es uno de los temas que tiene que tiene un estallido en la actualidad ¿no? es el tema de los probióticos los probióticos creo que en la actualidad se están usando desde la caspa hasta la melancolía no tienen realmente en la actualidad no existe un sustento científico para utilizar probióticos de manera indiscriminada han mostrado eficacia en muchas patologías gastrointestinales pero pues más allá de equipararse al efecto placebo ¿sí? que muchos de los medicamentos tienen cuando los utilizas en trastornos funcionales gastrointestinales los probióticos no han logrado superar este efecto yo creo que es el futuro de la medicina de los probióticos pero en la actualidad no existe ni la cepa ni la dosis ni el tiempo de administración que puedes recomendar para hacerlo como rutina Preguntas Margarita Córdoba Rodríguez pregunta ¿qué tipo de laxante recomienda? Oh y aquí tengo dos consentidos el lactulax en menores de seis meses y el contumax para mayores de seis meses el contumax es el polietilenglicoy perdón por el nombre comercial pero es el único que hay en México hay varios José Daniel Espino Rodríguez ¿en los prematuros debemos considerar aún más inmadurez? Definitivamente los prematuros van a tener una alteración en lo que es la permeabilidad gastrointestinal las uniones apretadas van a estar abiertas en ellos tienen alteraciones a nivel de lo que son el borde en cepillo es decir la inmadurez de sus enzimas va a ser más manifiesta los prematuros tienen trastornos de motilidad primaria es decir en ellos es más frecuente el estreñimiento la constipación y pues este grupo es yo creo el más vulnerable en este en este tipo de patología el doctor Gonzalo Lagunes Rivera dice sirve la trimeutina en el recién ha sido que tiene dolor recurrente a pesar de estar con seno materno y dieta de restricción en la madre así como los probióticos y para la disbiosis realmente es una pregunta difícil yo en lo personal no utilizo trimeutina creo que existen otras otras medidas más eficaces en el recién nacido yo considero y pues definitivamente me pongo del lado de la alergia a la proteína de la leche si en este tipo de recién nacidos que tienen como manifestación cólico irritabilidad y yo creo que aquí muchas veces le decimos a la mamá la dieta de restricción es de no tomes lácteos pero si te pones a leer bien las etiquetas una dieta de restricción de lácteos realmente es muy amplia y la mayor parte de las veces la mamá está transgrediendo de forma accidental o incidental esta dieta una última pregunta por internet José Luis Acevedo Mascaruna Mascarua Mascarua ¿qué alimentos debe restringir la mamá para evitar el cólico en el niño lactante? Lácteos y derivados esto incluye leche, queso, crema, mantequilla, margarina yacult, danonino nutella pan de barra galletas chetos rufles es un montón de cosas realmente la lista es muy larga y si puedes ver hasta los embutidos traen suero lácteo como conservante entonces aquí es muy importante que aprendamos también a leer etiquetas leer que no tengan suero que no tengan caseinato que no digan derivados lácteos es una lista muy 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 grande y algunos conservantes también están contraindicados en las mamás bueno por internet es todo no sé si alguno de los presentes preguntando acáles por favor aquí al micrófono por favor médico aquí hay uno y está otro de aquel lado gracias por la conferencia muy buena muy práctica y quería preguntar cuál es ese cerro nevado que estamos viendo y que si existe la epilepsia abdominal bueno les respondo la más fácil nací en La Paz Bolivia ese es el Iguimani es 3.660 metros sobre el nivel del mar la ciudad ay perdón se fue hasta el final la ciudad está a 3.600 metros del nivel del mar llegué a Ciudad de México con una hemoglobina de 20 cuando me fui de Ciudad de México para Tijuana ya estaba como en 18 y ahora debo traer como 13 o 14 entonces cuando regreso sí sufro mucho la siguiente pregunta de epilepsia abdominal por supuesto que existe el diagnóstico es muy fácil de realizarlo son paroxismos de dolor abdominal que se pueden definir electroencefalográficamente si haces un electroencefalograma y tienes ondas de actividad eléctrica desorganizada ese es tu diagnóstico afortunadamente no es algo tan frecuente y muchos de los pacientes pues van a van a mejorar con el tratamiento antiepileptógenos y realmente el manejo no es tan difícil ¿alguna otra pregunta? Muy bien le damos las gracias al doctor Dante Bacarrese por su charla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias